La única estrella de quien en mi cielo está cantando La única estrella de mi desgracia Porque cuando no te vas a amar Y aunque no quieras que no se vayas Es mi destino de amar y bailar La única estrella de quien en mi cielo está cantando La única estrella de mi desgracia La única estrella de quien en mi desgracia La única estrella de 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 mi desgracia